Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus gamas Encerca del cielo para darme vida Y todos mis anhelos me acarició con sus ramas Y bajo su sombra poco a poco fue creciendo Bendita logra del que admiro y quiero Me refiero a ti, mi querido padre Que siempre te mando, me das con firmeza Y en tu cabellera la ni me reflejas Tu mirada es triste, pero siempre buena Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy, poco estoy agradecida de ti Si quieres mi corazón de hoy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida hay una y una vida y me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti, mi querido padre Que por mucho tiempo pidaste de mí No se tiene un nombre cuando no hay un padre Y todo este orgullo me lo diste a mí Me refiero a ti Me refiero a ti ¡Sí!